Es difícil a veces explicar las cosas porque ustedes lo vieron, así para mí fue claro, sí, llegamos poco pero llegamos bien, tuvimos oportunidades, pelota parada, algunas jugadas cuando el rival realmente los goles que hizo fueron dos golazos de fuera del área que nos supimos está parada a tiempo, pero de ahí en fuera quizá uno o dos jugadas más que hayan tenido en peligro en todo el partido, nos ha faltado ser más contundentes en nuestra llegada, en la pelota parada tuvimos dos o tres intervenciones en el área de ellos que no supimos aprovechar para abrir el marcador y las circunstancias fueran diferentes. ¿Qué ha pasado en la semana con Lucas Cavallini? ¿También has considerado con mayor insistencia que la directiva te traiga un refuerzo para retapar esa posición tan importante que tenía Cavallini en tu esquema? Mira, en eso lo que he estado platicando, ya tenemos rato con esto, pero también son las circunstancias que tiene el club, entonces también no es fácil, pero bueno, intentaremos que las cosas cambien y que podamos tener ese apoyo para cambiarle un poquito la cara al equipo. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos más oportunidades de gol que en la segunda, entonces todo está en el gol, que cambia todas las circunstancias, tanto de tuyas o del rival, entonces ahí es donde tenemos que modificar algunas cosas, nos abrimos un poco más, están más desgastados los equipos, pero los espacios se abren un poquito más para el rival, pero aún así el equipo apretó, estuvimos ahí cerca, y nada más, ¿no? Nos está faltando para tener mejores resultados, como decimos, el 5 para el peso, ¿no? Y pues bueno, a seguir luchando, no hay de otra. Gracias, Eduardo. Eduardo, buenas noches. No sé, me parece que el primer tiempo Puebla tuvo una gran actuación, parece que también necesariamente creo que es el mejor partido sin que hablamos de Puebla. Juegas con el E3, preguntarte cómo te sientes jugando con tres centrales en el E5, si estás más cómodo, si me permites otra, pues Samuel González ganó todos los goles con la categoría Superi3, preguntarte si lo tienes en el radar para que el minuto se ha mejorado. Bueno, mira, todos están en competencia para una posición, te voy a empezar con la segunda, siempre. Entonces, sé que las circunstancias no son fáciles para ninguno, y a los jóvenes menos, pero la oportunidad se les puede presentar a ellos mientras sigan luchando, sigan esforzándose, son otras divisiones, son diferentes, acá es otro nivel y hay que también valorar todas esas circunstancias. Pero, por supuesto que los vemos, por eso están esos partidos y se trabaja duro con ellos. Ahora, el equipo se me hizo que estuvo bien plantado en el campo, pero sí nos estaba faltando eso, porque si el tiro, los goles, pues fueron impecables. Y nos faltó salir un poquito más para crear la duda, para molestarlo, para que no le pegara tan fácil y que no se produjeran los goles. Ahora, esos detalles son los que nos faltan también a nosotros para ser contundentes y modificar esas circunstancias a favor nuestro. Hola, Chaco. Buenas noches. Sí. Señor Zamora, primero empiezo con esta pregunta. ¿Qué pasa con la habitación de los jóvenes en el pueblo de los equipos que menos minutos han tomado? No puede ser más difícil, como Alberto, pero solamente abonan un porcentaje, sigue avanzando la liga y no alcanza a otros equipos que más. Se nos han lastimado dos jóvenes, tenemos a Pachuca en selecciones menores, entonces eso también ha troncado un poco esa situación. Entonces, buscaremos de alguna manera irlos incorporando, eso está claro, pero en las circunstancias buscaríamos que fueran más propias para el jugador y para el equipo. Entonces, hay que estar muy pendientes de todo eso. Bueno, que está trabajando fuerte en la competencia por una... posición. Lo de Cavallini es una lástima porque lo estaba haciendo bien, ha sido parte importante, pero también están los demás. La presión que tienen los compañeros en la competencia interna ayuda para poder mejorar y poder ser un poquito más contundentes, tener más frecuencia al marco. Y bueno, ahora Durán y él estarán en una lucha dura por la posición, aunque puedan jugar juntos también, tendremos que estar checando o checar muy bien cómo tendremos que jugar para sacar mejores resultados. Es Manu, lo habla por delante. Por eso, buenas noches, Manu, desde el Sol de Puebla. Preguntarle, ¿qué tan castigado la fuerza se siente? Vamos a decir, tal vez, nos explique a usted que a por les falta algo, pero ¿qué tan castigados en Puebla? O se mete en esta situación de estar tan castigado por cosas que a lo mejor no hace o el gol que no cae y a lo mejor de punto es como en la noche que pasa con rayados dos acciones y ellos la meten. ¿Es un castigo que propicia la franja? ¿Es un castigo que a lo mejor también es injusto? ¿Cómo lo puso usted? Es difícil poder expresarlo de esa manera, ¿no? Sabemos las diferencias que existen en los clubes, en capacidades económicas, en muchas cosas y la calidad de los jugadores que tienen unos, que tenemos en otros y que estamos luchando por mejorar estas circunstancias, por hacerlos crecer y compitiendo también, sacando resultados. No se nos ha dado, estamos muy cerca, pero no lo hemos logrado. Entonces, tenemos que seguir esforzándonos, ser muy conscientes y mejorar individualmente para crecer y que esos ya méritos que sean contundencia, ¿no? Que realmente se marque dentro de los resultados a favor, ¿no? Sí. ¿Qué tanto afecta al equipo esta planeación de la Liga? De pronto, se pensaba en que está uno de los líderes, la Leeds Cup, ¿qué es la planeación de la Liga? Mira, eso ya estaba, ya estaba de alguna manera presupuestado, ¿no? Los que no siguieran en la Liga Cup iban a tener la posibilidad de tener partidos y si te toca uno, te toca otro y todos, no te tienes que seguir preparando, ¿no? Sí, ya lo enfocarás de acuerdo al rol que te pongan, te enfocas al rival y nos tocó Monterrey y listo, se acabó, ¿no? Porque era el que estaba disponible o había otros, pero bueno, así nos tocó nuestro rol y listo. No ponemos ningún pretexto, al contrario. Entonces, es eso, ¿no?